¡Vamos a los machos loros! ¡Ya está brincando el evento! ¡Bailamos! Bueno, queremos continuar adelante para todos ustedes de la gente que está presente con nosotros hoy y quiero presentar este bonito, te vamos a bailar la música cumpia! Y esto es una exclusiva más del Chico de los Éxitos ¡Los invitamos a bailar es cumpia! ¡Se llama, se titula la cumpia lorona! ¡Liz del caballo! ¡La cámara chambera! ¡Los invitamos a bailar es cumpia! ¡Que se escuche perro! ¡Baila! ¡Y goza! ¡Las cumpias perrotas! ¡Y una vez más! ¡Los invitamos a bailar! ¡Y una vez más! ¡Y una vez más! ¡Para el mundo! ¡Baila mi cumpia! ¿Cómo se llama? ¡La cumpia lorona! ¡Ay, baila mi cumpia! ¡Para sonido! ¡Y una vez más! ¡Ya nos hizo el par, ¿verdad? ¡El ritmo me zumba! ¡Y para sonido ya pez! ¡Cómo despañamos! ¡Me zumba! ¡La gente de Philadelphia! ¡Me quito la huana! ¡¿Cómo se llama? ¡Baila mi cumpia! La cumbia lorana Ahí baila mi cumbia lorana Me quito la lorana Así bailamos La cumbia lorana La cumbia lorana ¡Ajá! Desde Scrando Pensilvania Donde hace frío Y donde hay Un chingo de bache La cumbia lorana La cumbia lorana El famoso flaco raro Ya está filmando el evento ¡Bailamos! La chamba manía ¿Cómo se llama? ¡Venga los tambores! Zambores, flores, flores ¡El sabor! ¡Llora, llora, llora, llora corazón! ¡Báilalo y gózalo! ¿Con quién? ¿Cómo se llama? ¡Báila mi cumbia! ¡Báilalo y gózalo! ¡Báilalo y gózalo! ¡Lora, llora, llora! La cumbia, la orana, el ritmo me zumba, me quito la orana, el ritmo me zumba, me quito la orana, baila mi cumbia, la orana, ahí baila mi cumbia. La orana, el ritmo me zumba, me quito la orana, baila mi cumbia, 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 Ahí baila mi cumbia Mi cumbia lograda ¿Cómo se llama la cumbia lograda? ¡Bailamos, gozamos! Desde el caballo La cámara chambera ¡Ya se va! Hasta ahí nada más el bonito tema jóvenes Vamos a complacer ese bonito tema Se llama el...